Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo tutorial de 3D, hoy vamos a ver como se crea un objeto desde cero en 3D, vamos a sacar los mapas del objeto que explicaremos ahora lo que son y vamos a texturizar el mismo objeto, vale, vamos a empezar con un objeto sencillo, si veo que os gusta este tipo de series, son otros tutoriales diferentes los que suelo traer son de ZBrush, pero hoy traemos 3D Max y otros programas que ahora veremos y bueno, vamos a hacer lo que es, no se, es un objeto para apoyar el ordenador encima, que bueno, lo he visto ya la mañana, sin mas y voy a hacer ese pequeño objeto, no tengo la referencia en ninguna foto ahora para enseñaros, pero bueno, confiar que es así y bueno, vamos a crear ese objeto, vale, vamos a ver como se crea, es un objeto muy sencillo, voy a enseñar lo básico de 3D Max, vale si veo que queréis más 3D Max, traeré más 3D Max, si no, no traeré más, pero bueno, hoy quiero ver como se hace un objeto completo, con texturas y todo, vale entonces vamos allá, lo primero que vamos a crear es un pequeño plano, vale, vamos a crear un plano y lo que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando creamos un plano es que las subdivisiones del plano tienen que tener algún sentido con el objeto, en realidad este objeto no debería tener ninguna subdivisión de plano con lo que aquí en modificar, en la pestaña modificar, podemos cambiar esto a la proporción 1-1 para que tenga simplemente un lado vertical o sea, vertical no, bueno, un lado y un lado, no, si ponemos aquí 2 y 2, pues tendrán 2 y 2, veis, no, o sea, 1-2, 1-2, vale, sin más yo prefiero empezar siempre con 1-1, entonces, lo que más me fastidia es que no tengo la referencia aquí de la foto que quiero hacer pero bueno, más o menos veréis lo que quiero hacer, vale, entonces, vamos allá, cuando tengamos un polígono, vale, un polígono esto es un objeto, vale, esto vamos a tratarlo como un objeto y queremos editar ese mismo objeto, tenemos que crear un editable poly que se crea con clic derecho, convert to editable poly, vale, simplemente creamos un editable poly y ahora ya podemos modificar lo que es este objeto, vale, se me ha ido la olla ahí, lo siento porque tengo problemas con el disco duro, espero que todo salga bien y mi ordenador no está en el mejor momento de su vida, entonces, bueno, la cosa es que ahora tenemos aquí un panecito en el que te indica que quieres modificar, si los vértices, los puntitos, veis que podemos seleccionar los puntitos y subir este puntito, lo que sea, vale, las aristas, que son las, vamos a decir, las rayas entre los puntitos vamos a hablar un poquito menos técnico, vale, las rayas entre los puntitos y movemos la raya entera, vale, o lo que sería igual los dos puntitos, uno y dos, vale, podemos mover los dos y es como mover la raya del medio, simplemente, vale para seleccionar más de uno, seleccionamos uno y con control seleccionamos otro, vale, entonces ya podemos seleccionar más de uno con este, por ahora no vamos a entrar en esta herramienta, con este seleccionamos el polígono entero o sea, movemos el polígono entero y con este tampoco vamos a entrar por ahora, que ya, si queréis más tutoriales pues ya veremos más adelante, vale, entonces, sabiendo estas tres herramientas básicas para modificar lo que vamos a hacer es seleccionar la segunda arista y vamos a crear aquí un plano vertical, vale para crear un plano vertical, si movemos simplemente el plano, lo que estamos haciendo es mover la arista, la línea, vale si le damos a shift, shift más mover, lo que estamos haciendo es crear un nuevo plano desde esta arista, desde esta línea, vale entonces, creamos un nuevo plano, lo subimos para arriba, ok, y tenemos más o menos la forma que nos interesa ahora mismo un poquito más, igual, si, por ahí andará, yo creo que si, vale, es una putada no tener las referencias siempre que hagáis un trabajo tener referencias delante, es lo más lógico, vale entonces, ahora lo que nos interesa, el objeto, tenía como aquí una hendidura, aquí otra hendidura gigante una cuadrada rectangular y otra hendidura aquí, vale, es simétrico, ahora veremos como hacer objetos simétricos, vale lo primero, para meter una hendidura, o sea, lo que es un pequeño fondo, aquí a una línea, una línea con un pequeño fondo lo que tenemos que hacer es irnos a la herramienta edit y switch loop, vale lo que te hace el switch loop es simplemente meter una pequeña línea en el modelo, veis que aquí donde cliquemos meterá una línea, entonces, clicamos aquí y clicamos aquí, por ejemplo, no y la hendidura podemos crearla hasta aquí, entonces, creamos el cuadrado del medio, por ejemplo aquí eso es, vale, por ejemplo, sin más, esto es a ojo, vamos a cerrarlo un poquito más aquí igual ahí, vamos a mover estas aristas, el loop simplemente es para que seleccione todas las aristas de esa misma línea ahí, lo movemos un poquito, perfecto y por último, ya que tenemos esto ya hecho, lo que vamos a hacer es una simetría vamos a los modificadores y activamos simetry, ok aquí desde mirror abrimos esto, podemos mover la simetría, veis que podemos mover, en este caso queremos la simetría hacia el otro lado le damos a flip, ahí, flip y creamos la simetría para el otro lado y creamos ese objeto ahí, veis, aquí tenemos las dos hendiduras y el cuadrado del medio, un poquito más ancho igual, no sé, sin más, ojo un poquito vale, no, un poquito más pequeño igual sí, ahí mismo tampoco me importa mucho que sea exacto, o sea, al no tener referencias pues no, da igual y volvemos a hacer un editable poly, vale o sea, volvemos a poner otro editable poly por encima entonces, vamos a hacer un poquito más pequeño ahí, eso es vamos a coger ahora esta línea vamos a hacer un loop espera un momento, estas dos líneas, un loop no, no me dejará escalar esto no, no me deja escalar a ver, un momentito no, no me deja escalar, no bueno, no pasa nada no, da igual lo que voy a hacer es mover un poquito para así y ahora deselecciono esto con el alt y lo muevo un poquito así sin más, para mover un poquito vale, ahora que tenemos lo que son las formas ah, sí, es verdad aquí tenía una pequeña curva ahora que me acuerdo tenía una pequeña curva aquí que simplemente le hacemos así un poquito le metemos para adentro un poco movemos los puntos de arriba un poquito también para la derecha ahí, sin más una pequeña curva, ¿veis? es la forma que tenía el objeto sin más, ¿vale? ahora que tenemos la forma y el modelo 3D ya perfectamente cortado para hacer las hendiduras yo lo que aconsejo es quitar esta línea del medio que no sirve para nada en estos momentos ¿vale? entonces hacemos un loop también para que se le tiene toda la línea ¿veis? y con control más borrar no suprimiré borrar, control más borrar quitamos la línea de ahí, ¿vale? perfecto ya tenemos lo que es el objeto ahora queremos dar profundidad vamos a seleccionar el polígono vamos a dar profundidad a estos 3 huecos ¿vale? para dar profundidad lo que hay una herramienta que es extrude ¿vale? vamos a hacer aquí está fijaros aquí está el extrude damos un pequeño clic y le damos profundidad ¿veis? que puedes dar incluso para arriba o para abajo ¿vale? le damos profundidad una pequeña profundidad ahí, a ver sí, perfecto vale le damos una pequeña profundidad y lo que tenemos que hacer ahora es borrar esto y aquí no sé por qué me ha eh espera un momento aquí me ha sacado dos líneas no sé por qué ahora veremos por qué me ha sacado dos líneas vamos a sacar ah, tenemos un punto aquí este punto no se ha borrado ah, este tampoco se ha borrado cuidado, eh cuidado hay que tener cuidado cuando borremos las líneas, aquí no sé por qué nos han borrado estos puntos, vamos a coger estos puntos y borrarlos no, cuidado, 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 cuidado espera, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? lo primero que vamos a hacer es borrar esta línea de aquí en el medio, que no sirve para nada eh, control, borrar vale, y ahora los puntos estos, los borramos, eso es ahora sí, ahora ya no hay ningún punto y está todo limpio vale, un fallo mío, no sé por qué ha sido, eh no debería haber hecho, pero lo ha hecho no sé por qué, pero bueno, tenemos un poquito de cuidado y ya está, vale, entonces ya que tenemos las hindiduras, ahora ya lo que queremos es darle un pequeño grosor, vale, la pieza es esta esta es la pieza base, entonces ahora lo que tiene que tener la pieza es un pequeño grosor aquí, vale para darle grosor hay una herramienta que es Shell, vale, le damos a Shell y aquí, o sea movemos para darle más grosor o menos, ya veis ¿no? podemos dar más o menos, en este caso es una pieza finita, vamos a darle un poquito de grosor, vale, yo creo que con esto basta, incluso un poco, no yo creo que está bastante bien, eh, veis queda bastante bien el grosor, entonces vamos a darle un poquito más, un pelín más, eh, no mucho más ahí, no sé, ahí, perfecto vale, entonces, este es el proceso aquí ya tenemos el Low Poly, vale Low Poly quiere decir un modelo de bajo poligonaje, vale, esto se puede usar como modelo en videojuegos o en películas o lo que sea ahora lo que tenemos que hacer es crear un High Poly un modelo de alto poligonaje basándonos en este de bajo poligonaje y transmitir la información del alto al bajo, que veremos en un momento, en un instante, veremos como hacerlo, vale perfecto, entonces lo primero que tenemos que hacer es duplicar este objeto, vamos a duplicarlo ok muy bien, este objeto vamos a llamarlo Low y a este objeto vamos a llamarlo High, vale, alto y bajo poligonaje, vale, entonces este hacemos una copia de seguridad para no estropearlo lo dejamos ahí, vale, y aquí vamos a empezar a dar forma más redondeada, más realista, vale como hacer estas formas, hay una herramienta aquí que es TurboSmooth TurboSmooth pero fijaros que pasa, se deforma todo, subdivide por donde quiere, tiene una lógica de subdivisión esta, pero no voy a explicar aquí para que no se alargue mucho, simplemente os enseñaré como solucionarlo, vale, y la cosa es que tenemos que meter líneas donde queramos que se redondee la esquina, por ejemplo vamos a hacer un momentito TurboSmooth, vale, veis que esta línea se ha redondeado demasiado, veis esta línea, entonces para evitar que se redondee de esa manera, simplemente metiendo una línea vertical y una horizontal ya, ya bastaría lo hago, a ver lo primero que tenemos que hacer es un Editable Poly Editable Poly, eso es y vamos a editar Switch Loop, vale, hacemos un Switch Loop y cortamos, como hemos hecho antes y cortamos ahí, veis como hemos cortado la línea, lo que te hace es calcular donde está el último corte y el primer corte que va a redondear y entonces cuanto más más distancia hay entre un corte y otro más redondeado queda la esquina, lo hacemos si el corte está aquí y está aquí, vale fijaros como queda esto TurboSmooth veis como queda, no ha redondeado entre esta línea y esta ha redondeado así pero si en cambio quitamos esto y hacemos mucho más a la esquina vale fijaros ahora el TurboSmooth como queda ahí en la esquina veis como queda ahí en la esquina entonces esta es la manera de tratar todo esto vale ahora veremos todas las cosillas que se pueden hacer con esto cogemos el Edit y empezamos a meter curvas o sea simplemente aquí hay una curva pues le metemos un par de líneas aquí eso es aquí hay una curva pues le metemos un par de líneas aquí eso es igual aquí un poquito más me interesa que sea un poco más abierta la curva aquí ahí, perfecto aquí le metemos un par más lo mismo vale ahí vale otros dos curvas aquí también todas las esquinas todas las esquinas que veamos vamos a meterles unas pequeñas curvas ahí todas las esquinas que veamos eso es ahí tenemos otra abajo ya hemos hecho arriba aquí no hemos hecho eso es vale y creo que poco más falta aquí de meter curvas ah no, no poco más no perdón, perdón, perdón aquí hay que meter un corte lo primero metemos un corte metemos un corte metemos un corte metemos un corte aquí también hay que meter un par de cortes eso es aquí lo mismo aquí hay otra curva con lo que hay que meter otro corte siempre que haya curvas hay que meter cortes vale es un poco coñazo esto pero bueno es para que quede bien redondadito y mucho más a mí me gusta mucho más como queda el modelo vale entonces vale esto ya está cortado creo que ahora si hacemos un turbo smooth quedará todo quedará todo mucho más suave a ver vale aquí hay un par de errores fijaros aquí no nos ha dado error veis que no nos ha dado error ahí en cambio aquí hay errores y aquí hay errores entonces hay alguna línea que nos falta aquí vale volvemos hacia atrás cogemos el de edit y a ver dónde está joder sí sí que hay líneas aquí no hemos puesto una línea aquí no hemos puesto la línea joder adentro tampoco hemos puesto la línea vale ahora creo que ya está y aquí por qué te da error a ver por qué me da error aquí no debería dar en esta esquina error a ver vamos a darle ahora turbo smooth vale da pequeños errores aquí y no entiendo por qué y aquí también a ver no debería dar errores vamos a revisar otra vez la malla siempre se uy va espera un momentito ahí perfecto siempre es bueno revisar la malla varias veces a ver igual si ponemos un poco más hacia la esquina esto a ver vamos a poner un poco más hacia la esquina vamos a echarlo un poco más a la esquina porque igual la curva es demasiado demasiado pronunciada vamos a bajarle esto un poquito más cuidado porque aquí tenemos que bajarle por el edge vale para que baje por la misma línea eso es no vale perfecto vamos a probar ahora y lo mismo arriba aquí no debería dar tampoco ningún error pero no sé por qué da error a ver esto está bien creo esto está bien vale vamos a dar un turbo smooth ahora vale supuestamente ahí da unos pequeños errores pero no entiendo por qué no debería dar ningún error ahí pero pero bueno no lo sé sin más la cosa es que veáis cómo se hace el proceso vale no quiero que veáis cómo se hace el proceso y sin más ese error no sé por qué es porque la geometría está perfectamente aquí no tiene ningún error de ningún tipo vamos a subirle esto un poco las interacciones veis está todo bastante correcto ah vale ahora se ha solucionado bastante se ha solucionado vale pues ahora se ha solucionado bastante no sé por qué pero se ha solucionado bastante vale pues ya tenemos nuestro objeto aquí vamos a quitar un momentito esto vale y aquí tengo algún corte que no he hecho ajá aquí tengo un par de cortes que no he hecho cuidado vale hemos hecho un par de cortes ahí joder vale ahí vamos a cortar un par de veces uno y dos vale ahora creo que ya están los cortes y tampoco hemos hecho por abajo vale si por abajo si hemos hecho y aquí si hemos hecho vale pero este lado no está muy bien hecho hay que tener en cuenta muy bien lo que hacemos vale borramos con control borrar eso es y creamos uno un poquito más abajo vale ahí ahí creamos ahí un poquito más abajo vale ahora si yo creo que ahora ya ya está el turbo smooth listo para a ver que tal queda vale ahora ya me gusta más vale perfecto pues ya tenemos nuestra pieza aquí no veis que aquí hay bastante diferencia entre una pieza y otra vale este es el high y este es el low fijaros que pocos polígonos en low el high no vale para videojuegos ni para películas simplemente este si que vale este no vale entonces este es mucho más cuadriculado este es mucho más redondeado ya veis mucho más detallado luego se puede meter cualquier detalle que quedamos pero bueno lo que vamos a hacer ahora es lo primero cambiar de color para diferenciarlos un poquito si no esto no vale superponer uno sobre otro vale justo encima uno de otro entonces nos vamos a las vistas ortogonales con alt w podemos cambiar de vista y aquí lo que hacemos es superponer justo uno encima de otro ahí perfecto yo creo que están justo encima de uno de otro si ahí veis como hacen las sombras los dos esos que están uno encima de otro vale perfecto una vez que tengamos esto lo que tenemos que hacer es exportar cada uno de los objetos por separado vale aquí tenemos el low vale pues vamos aquí le damos export selected vale exportar seleccionado escritorio y vale pues ponemos un obj aquí obj y ponemos aquí por ejemplo a ver low venga soporte soporte low vale soporte low guardamos bueno guardar no exportamos ocultamos este y cogemos el high y lo mismo exportar seleccionado cogemos esto pero en vez de low le ponemos high vale de alto poligonaje vale entonces ya tenemos los dos objetos exportados vale tenemos por separado entonces el siguiente paso lo que hay que hacer es sacar mapas de uv vale los mapas de uv sirven para para vamos a decir extender el objeto 3d en un mapa 2d ahora veremos como como funciona vale para ello usamos el unfold hay varios programas para esto pero yo uso el unfold cargamos cargamos el programa desde aquí del low vale y cargamos el low que es el que nos interesa para videojuegos o para para cine vale para cualquiera de los dos cogemos el low veis aquí que tenemos nuestro nuestro low vale y tenemos que pegarle unos cortes vale con el shift y con el alt vamos pegando cortes por donde queramos por ejemplo aquí y vamos pegando cortes estos son cortes vale estamos cortando el modelo y simplemente ahora veréis para que es vale para que me entendáis mejor esto es una clase express de de lo que es como hacer un objeto si veo que hay interés sobre esto pues haré más despacito explicando poquito a poquito vale pero bueno hacemos unos cortes así y aquí pegamos unos cortecitos también otro cortecito otro cortecito otro y por último a ver ahí perfecto le damos a cut vale cut mesh que quiere decir cortar la geometría vale y ahora ya hemos cortado la geometría real y le damos a un fold que es ta vale veis que la geometría 3D o sea es el mismo objeto lo que hemos hecho con el corte es abrirlo y aplanarlo en una en un en un marco 2D vale ahora esto está en 2D es un plano vale y es el mismo objeto pero ahora en este plano 2D podemos pintar crear las texturas del objeto vale eso es eso es lo que a donde quería llegar yo ahora podemos crear las texturas del objeto en 2D y se verá en nuestro modelo 3D vale cada objeto tiene esto hecho vale los mapas de UV vale una vez que tengamos esto creo que es esta pestaña save eso es guardamos vale guardamos el archivo ya con los cortes hechos y nos vamos a substance designer el substance designer es un programa para texturizar vale pero no vamos a ver no vamos a utilizar esto para texturizar sino para volcar la información del high o sea del modelo de alto poligonaje en el de low vale el de poco poligonaje que quiero decir que si tiene el high poly o sea el de alto poligonaje tiene mucho detalle y claro el de poco poligonaje no tiene ese detalle porque tiene pocos polígonos con mapas simplemente con mapas hechos en 2D basándose en las Vs que hemos sacado vamos a crear ese detalle que del del high poly en el low poly vale entonces creamos una nueva substancia le damos ok y aquí lo que tenemos que hacer es arrastrar desde el escritorio a ver un momentito un momentito vamos a minimizar esto cogemos low un fold que es el de los mapas vale high o vj no material no soporte low no material no vale este y este el low no perdón el high y el low con mapas eso es vamos aquí importamos vale aquí tenemos los dos objetos bien ahora que tenemos el low con mapas vamos a bake model information que en español significa volcar la información del modelo vale o algo así volcamos tres tres mapas diferentes uno el ambient ambiente occlusion perdón otro el normal map y otro el curvature vale luego explicaremos para que son cada uno entonces tenemos que cambiar varios parámetros de este de este panel para que nos salga unas buenas texturas vale lo primero es a donde queremos que salga o sea a donde queremos exportar las texturas vale yo cojo el escritorio simplemente el escritorio para enseñar vale cambiamos a 4096 para que tenga más resolución y más detalle vale esas texturas y por último seleccionamos aquí el high poly vale o sea el high poly desde donde quiero coger la información desde el high poly pues cogemos desde ahí ves high definition mesh vale está todo en inglés pero está bien puesto y en el curvature si os fijáis ambient occlusion from mesh vale está sacándote la información del ambient occlusion sobre la malla pero si no tenemos ninguna malla o sea el curvature no sale de ninguna malla o sea la información no sale de ninguna malla se basa en otros mapas entonces aquí en vez de coger el high lo que tenemos que coger es uno de los dos mapas por ejemplo el normal map vale cogemos el normal map y listo le damos a ok le hago ok creo que si ¿no? si vale please wait vale ahora nos está calculando está sacando los mapas y está cogiendo las diferencias entre el high y el low vale ahora nos está sacando unos mapas de detalle ahora veremos más adelante para que sirven estos mapas de detalle y ya por último nos quedaría texturizarlo y luego ya hacer el render y eso pero bueno el render no voy a explicar porque es una cosa simplemente añadida pero eso es el render quiere decir que posamos nuestro modelo le ponemos luces le ponemos todo bonito y le sacamos una foto vale cuando te ponen en un juego un modelo 3D de un personaje pues están haciendo un render del personaje vale pero en realidad si vamos a usarlo para un juego en realidad ese modelo lo meteríamos en el juego directamente no haríamos ni un render vale entonces ya ha creado uno el ambient occlusion veis aquí ambient occlusion map eso es ahora creará el siguiente tarda bastante porque son mapas de 4096 hay que tener en cuenta que es un mapa de 4096 además estoy grabando yo y tengo el ordenador bastante cascado con lo que me va a tardar un poquito bastante hace el ordenador con que grabe con lo que bastante contento me quedo vale ya tenemos los 3 aquí ya hemos sacado la información vamos a comprobar dándole un doble clic a ver que información ha sacado vale aquí vemos la información nos está dando el detalle del hueco ya veis como el detalle del hueco que nos está quedando vale pues vamos ahora a substance painter vale que es también para pintar los dos son para pintar vale se puede hacer texturas en los dos pero a mi me gusta más para texturizar esta creamos una nueva sustancia y añadimos los mapas que acabamos de crear que serían el ambient occlusion el curvature y el normal map eso es y seleccionamos el modelo low con mapas vale ok y cargamos aquí el modelo con mapas el low ya veis que tiene ahí una definición bastante cuadrada porque es bastante o sea tiene pocos polígonos pero ahora vamos a cargar aquí el amp espera un momentito que esto me han cambiado de sitio porque me han cambiado de sitio esto esto estaba aquí antes ahí estaba vale vamos a cambiar esto de sitio un momentito que estoy más acostumbrado no que quien me han hecho vale me han puesto uno encima de otro bueno da igual esto se supone que a ver un momentito si sacamos esto supongo que vale ahí estamos vale y por último el post effect este lo metemos aquí abajo joder y el viewer setting también aquí abajo todos ahí abajo vale pues ya tenemos todos ahí perfecto esto lo metemos un poquito más para aquí ahí perfecto vale pues ya que tenemos ahora esto lo que vamos a hacer es cargarlo espera esto mierda esto estaba aquí bueno da igual da igual el orden da igual cargamos aquí los mapas que hemos sacado el normal map que es el morado este vale y fijaros en el modelo el cambio que pega el modelo vale veis el mismo modelo pero el mismo ha cogido la forma redondeada del high poly pero es en realidad el mismo modelo que antes o sea es el mismo simplemente si si nos acercamos os fijáis que simplemente ha creado como unas pequeñas sombras que dan ese aspecto de redondeado veis no entonces nos están dando el detalle del high poly en el low poly con los mismos polígonos y así es como se crean todos los objetos de videojuegos vale entonces cuando tengamos esto simplemente aquí bueno aquí estáis viendo la textura que hemos creado vale las uves que hemos creado vale y ahora creamos el ambient occlusion el ambient occlusion nos crea unas sombras falsas si os fijáis ahora en el modelo en cuanto le da click se pondrá unas sombras falsas pero si que le dará un poquito más de vidi al modelo veis ha creado unas pequeñas sombras pero fijaros que son sutiles pero queda muy bien ya veis no está muy bien y por último cargamos el curva tour que esto habría que modificar en photoshop pero bueno ya explicaré eso ya en otro video porque es que si no hay mucha información en un video vale perfecto ya tenemos los tres mapas los bake los bakes tenemos ya metidos aquí y ahora vamos a crear la textura vamos a crear una textura metálica pero con un colorcito encima de de plástico vale un plástico que está desgarrado vale por las esquinas y que que se ve el metal por las esquinas vale como crearíamos eso aquí tenemos las capas como si fuera photoshop este programa se divide en varias capas vale tenemos dos tipos de capas esta capa es una capa para simplemente pintar vale cogemos un cualquier pincel por aquí a ver en cuanto estamos en 1024 vale y pintamos vale ya veis que está pintando y nos pinta esta textura aquí podemos cambiar la resolución de lo que veamos vale lo que pasa que el mío me va bastante mal porque estoy grabando a la vez que estoy haciendo entonces va un poco regular pero bueno lo que vamos a hacer es coger y esto no nos interesa por ahora vale el fill layer es una capa que cubre de un material todo el modelo entonces creamos un fill layer le damos a fill layer y vamos a recubrir y vamos a recubrir de un metal que es la primera capa que va a estar por detrás de la pintura vale creamos un fill layer y creamos por ejemplo un platino a ver como queda eeeh uff demasiado exagerado vale a ver un poquito exagerado que tenemos por aquí bueno igual incluso cambiando aquí espera un momentito vale vamos a cambiar un poco algunos parámetros aquí no saturation no tal 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 dirt a ver no esto es suciedad vale esto no esto me mola así aquí imperfecciones bajamos las imperfecciones vale eso es y aquí en tile bajamos un poquito a ver ah no me mola mucho pero bueno como tampoco se va a ver después mucho no me importa vale cambiamos el color a un un blanco ahí eso es un metal más así vale ya veis que es un metal más joder no me gusta nada que se repita se tilee eso a ver vamos a darle menos esto a ver vale vamos a bajarle aquí en en hate vale aquí tenemos los cuatro mapas que ya explicaremos más adelante simplemente quiero que veáis un poquito el funcionamiento vale aquí le bajamos la opacidad de los rasguños ahí veis un poquito vale ahora si ahora queda mucho más sutil y el metal quiero que sea mucho más reflectante o sea que que se refleje mucho más vale para eso tenemos el wrongness el wrongness es uno de los mapas de aquí el base color vamos a explicar aquí un poquito por encima el base color es la pintura que lleva encima el modelo sea azul color carne la pintura en sí del modelo vale el hate es lo que es la profundidad de rasguños y tal por ejemplo estos rasguños podemos aquí cambiar la profundidad con la opacidad veis menos profundidad más o menos más vale entonces nosotros dejamos en un 22 por ejemplo y el wrongness es lo que refleja el modelo si bajamos esto os fijáis que ya no refleja nada si subimos a 100 refleja más vale eso es según cuánto queremos que refleje el modelo y el metallic es por último lo metálico que es el objeto vale veis ahora que es un plástico es más plástico y ahora es mucho más metálico veis entonces son esos cuatro mapas si queremos que sea todavía más más o sea más como reflectante veis que subimos aquí el valor y se refleja muchísimo más tampoco quiero tanto quiero una cosita más ahí vale para que se note que es metal veis ahí un buen metal vale ahí ahí perfecto vale ya tenemos lo que es el metal vale la base de metal y ahora vamos a crear la pintura roja por encima vamos a quitar la otra vista aquí se va pintando en tiempo real vale en nuestras texturas pero por ahora quiero que veáis solo el objeto vale entonces ahora creamos una nueva un nuevo layer pero fill layer como antes vale otro de estos y veis que eso sobrepone la la nueva capa a la de abajo vale entonces creamos un un donde estás donde está un plástico un plástico normal vale si venga un plástico uniforme no me interesa otra cosa ahora mismo y vamos a cambiarle lo primero el color vale el base color vamos a cambiarle a un rojo un rojo más ahí más cañero un poco más rojo oscuro vale vamos a bajarle el rowness que es el lo que refleja vale vamos a bajarle un poquito que sea pintura más pintura ahí vale veis que es más pintura pintura vamos a bajarlo esperad subirlo un pelín un pelín ahí vale y por último en metallic no vamos a darle metálico porque no queremos que sea metálico veis como ahora es metálico pero no queremos que sea metálico así que cero metal vale ahora queremos crear lo que es el como se llama las rasgaduras vale creamos una máscara negra vale las máscaras lo que esté en negro no se va a ver nada y lo que esté en blanco se va a ver todo vale en este caso hemos creado una máscara negra con lo que no se ve esa capa y vamos a añadir un generador vale que es el generador es como una cosa automática que se basa en los mapas que hemos metido antes y te hace cosas chulas ahora que veremos no se como explicarlo así en palabras vale entonces yo lo que quiero es cogemos aquí un generador por ejemplo aquí veis que las esquinas están en blanco lo que nos hará es coger la máscara y ponernos las esquinas en blanco con lo que se verá el color en las esquinas vale cogemos esto y ahí veis veis como hay color en las esquinas pero y si me si me interesa que sea justo lo metálico en las esquinas pues vamos aquí y le damos a invert invertir veis y ahora lo que nos está haciendo es coger las esquinas nos está enmascarando ciertas partes de la esquina y fijaros que chulo queda aquí una pieza de metal o sea de pintura roja pero medio metálico o sea que está rasgado vemos la diferencia que hay entre metal y el esto entonces aquí con parámetros podemos ensuciarlo más ensuciarlo menos a ver vamos a ver por ejemplo un poquito más no vale vamos a no a suavizar no ahí vale vamos a ajustar un poquito sin más vale sin más ahí ahí me mola igual un poquito más a ver no tanto no a ver un momentito que estoy probando aquí aquí hay que probar un poquito no vale vale ahí me mola vale me gusta bastante y ya por último cambiamos esto por ejemplo a 4096 bueno voy a poner 2058 y se verá mucho más veis se ve con mucha más resolución ahora se ve súper bien veis que está está bastante guapo la cosa y eso que hemos hecho dos texturas de de tontería o sea hemos hecho simplemente dos texturas y ya veis que queda un objeto bastante bastante guay vale un objeto metálico con una pintura encima que se está desgastando vale entonces nada este es el proceso que hay que hacer en cada modelo hay cosas más complicadas que se pueden hacer después pero esta es la base 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 de un objeto cualquier objeto que vais a ver en un videojuego o una película la han tenido que hacer de esta manera o bueno o muy similar vale yo os enseño de una manera que conozco yo o bueno unas variantes que más me gusta a mí usar vale espero que os haya gustado si os ha gustado y no olvidéis comentar si queréis más tutoriales de este tipo no olvidéis dar like para que vea que os gusta este tipo de vídeos y nada espero que os haya servido mínimamente ya sé que he explicado todo muy muy rápido no he explicado ni comandos ni nada lo que pasa que es que si no el vídeo sería larguísimo espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente adiós